El próximo domingo en punto de las 8 de la mañana se llevará a cabo la sexta edición de la carrera atlética San Juan Bautista en el municipio de Metepec. Dicho evento pedestre tiene como objetivo el difundir la historia de este pueblo mágico desde sus orígenes. Habla al respecto el dirigente del comité organizador Gabriel Gómez, quien puntualizó que también se tratará de rescatar la identidad de esta región del Estado de México. Su nombre lo dice, se busca darle identidad y que la gente conozca un poco la historia de Metepec, aspectos como que los poderes llegaron a erradicar aquí en Metepec, que pasaba un tren enfrente del Calvario, algo que nos identifica mucho el tema del árbol de la vida, los artesanos y que la gente venga, participe en una carrera totalmente familiar. Esta actividad se erige como de carácter incluyente y es que albergará diversas categorías para dar cabida a prácticamente todos los integrantes de la sociedad. Asimismo, para estimular a los participantes, se prevén premios en especie para los primeros tres lugares de cada categoría y rama. Tenemos cuatro categorías, la juvenil de 15 a 20, la libre de 21 a 39 y la máster de 40 y más, así como la categoría para personas con discapacidad. La vez que estaremos premiando a los tres primeros lugares, la prevención será en especie. La demanda de este evento parece no ser masiva, sin embargo, se espera buena presencia de corredores de la zona del Valle de Toluca, en específico de los oriundos del Pueblo Mágico de Metepec. Asimismo, para los que no conocen las tradiciones de un domingo, en la zona centro de este Pueblo Mágico, se les invita a dar un recorrido a esta pintoresca región. Es que esperamos alrededor de 300, 400 participantes. Si bien no es un evento masivo, se busca que la gente se vaya contenta y bueno, conociendo un poco la historia de Metepec y que vengan a disfrutar todas las artesanías y todo lo que se vive en un domingo aquí en el municipio de Metepec. Cabe destacar que el punto de salida y meta estará situado justamente enfrente de la iglesia de San Juan Bautista, ubicada en la zona centro a unos cuantos metros del Palacio Municipal de esta región. En total, se estarán recorriendo 5 kilómetros. Para nuestro Mundo Deportes, informó José Luis Mercado.